El Partido Popular ha ganado las elecciones en el Parlamento Europeo en España. Si se compara con las últimas elecciones europeas, las de 2019, el Partido Popular ha experimentado un crecimiento en la provincia de Sevilla de casi 17 puntos, mientras que el Partido Socialista ha bajado algo más de 9 puntos. Buenas tardes, ¿qué tal están? El cadáver de un joven ha sido encontrado en la tarde de este domingo en la darsena del Guadalquivir en Sevilla capital. Se trata de un varón de una edad comprendida entre los 20 y los 30 años de edad, según ha informado el consistorio hispalense. Enseguida ampliamos los detalles, pero antes repasamos la actualidad de Sevilla. El Gobierno Municipal pondrá en marcha un servicio de cuidados gratuitos a menores en espacios municipales y a domicilio. Se trata del programa Sevilla Concilia, un plan de apoyo a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral para familias con menores menores de 16 años. En Clave Cofrade todo está preparado para la extraordinaria de Alcosa. Las hermandades del Divino Perdón de Alcosa y los Desamparados ofrecerán una imagen inédita para conmemorar los 50 años de la Parroquia de los Desamparados. Y en deportes, Oliver Torres ha firmado tres años con el rayados de Canales y Tecatito Corona. El futbolista cacereño jugará en México después de finalizar su contrato con el Sevilla Fútbol Club. La provincia de Sevilla ha registrado una participación de un 53,36% en estas elecciones al Parlamento Europeo ganadas por el Partido Popular, unas cifras por debajo de las registradas en las anteriores elecciones europeas de 2019. Laura Gómez. El Partido Popular ha sido en estas elecciones europeas la formación política más votada en Sevilla al obtener 107.734 votos con un porcentaje del 38,18% de los votos escrutados. En segundo lugar se encuentra el PSOE con un 31,4% de los votos y ambos partidos han registrado un empate técnico pero el PP ha superado al Partido Socialista por apenas unos votos. A esto le sigue Vox y en cuarto lugar quedaría se acabó la fiesta. En cuanto a la participación Sevilla ha registrado un 53,36% y un total de 283.923 votos contabilizados. Muchas gracias Laura. La participación en estos comicios ha caído en la provincia sevillana pero ¿cuál es el motivo? Hoy salimos a la calle para saber qué opinan los sevillanos y las sevillanas sobre esta baja participación en las europeas. ¿Por qué la gente vota poco? Pues supongo que parte de ello es porque la sensación de que no vale para nada supongo. Yo creo que mucha gente no se ha informado y también que por lo menos de gente de mi edad muchos tenían que votar en sus pueblos y estamos en exámenes, nadie se puede ir. Creo que no se ha a lo mejor patrocinado como en otras elecciones o por ejemplo en 2019 que coincidió con las autonómicas y las municipales y también un poco bastante clima de crispación que hay últimamente entonces eso puede hacer que la gente tienda más a la abstención, casi un 51% de abstención creo. Yo creo que no se ha dado el bombo que necesita, las redes sociales tampoco se ha dado el mismo bombo. Últimamente está habiendo esta idea de que votar en sí no sirve para nada, lo cual es totalmente incorrecto y además más aún con los bulos que se están expandiendo en redes, yo creo que es algo que está afectando bastante y ya las personas realmente no ven como una opción el votar. Además de que sienten como que no encuentran los resultados que supuestamente prometen entonces como que dicen ¿y para qué voto? Si al final lo que dicen que van a hacer no lo hacen. Realmente la gente que iba a votar ha sido o porque quería votar realmente un partido en concreto o porque quería ir en contra de un partido en concreto, entonces realmente no se ha movilizado tanto la población como decir esto es lo que quiero para Europa. Se tiene una percepción de que las elecciones europeas no sirven para nada y es como nos pilla tan tan lejos, no es lo mismo unas locales que entre comillas las tenemos aquí al lado. Europa, tú dices, que ni nos tienen en cuenta y da muchas veces esa sensación. El secretario general y director de campaña del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo asume el éxito electoral de la formación política con orgullo, con ilusión y sobre todo con una gran responsabilidad. El Partido Popular crece en todas las comunidades autónomas de España y Andalucía es de las que más ha subido un 15,61% por encima de la media del 13,26%. Hay que también analizar que de los 2 millones de votos que ha perdido el Partido Socialista en toda España 600.000 se lo ha dejado en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía. Eso supone más de un 25%. El cadáver de un joven ha sido encontrado en la tarde de este domingo en la dársena del Guadalquivir a su paso por el Paseo Colón. Se trata de un varón de una edad comprendida entre los 20 y los 30 años de edad, según ha informado el consistorio hispalense. Los servicios municipales de emergencia fueron alertados de que un varón se había arrojado al agua y no había salido a flote tras sumergirse en el río Guadalquivir. Los bomberos del Ayuntamiento de Sevilla activaron al equipo de actividades subacuáticas que tras rastrear la zona localizaron al cuerpo sin vida. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del caso. Seguimos hablando de sucesos. En este caso, la Policía Nacional ha detenido a dos hombres por atropellar y luego dar una paliza a otro sujeto en la calle Arqueología de la capital sevillana. Los arrestados presentaron una gran resistencia a la hora de la detención, por lo que los policías tuvieron que hacer uso de una pistola TASER para poder reducirlos y así trasladarlos a las dependencias policiales. Según la Policía Nacional, sobre las 8 menos 25 de la mañana del sábado, ha entrado o entró una llamada al teléfono de emergencias 112 alertando de que en la calle Arqueología un vehículo había atropellado a una persona. Los testigos habían alertado de que después de atropellarle, dos individuos se bajaron del vehículo y comenzaron a golpear a la víctima del atropello. Después de darle una paliza, ambos hombres se volvieron a meter en el coche y se dieron la fuga, según ha relatado la policía. Precisamente, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado que ha aumentado el índice de criminalidad en la capital hispalense en los últimos tiempos, algo que, según Sanz, es a causa de la falta de policías nacionales y locales. Llevamos diciendo hace ya un tiempo que Sevilla tiene un doble problema en cuanto a seguridad. Por un lado, faltan casi 500 plazas de policías locales, este año ya hemos sacado 121, me parece que son, incluso con el presupuesto prorrogado que nos encontramos, pero es que a Sevilla le faltan también 400 plazas de policías nacionales. Entonces, Sevilla está subiendo un poco el índice de criminalidad en los últimos meses y la semana pasada tuvimos conocimiento del desgracia de incidentes que se produjo en las 3.000 viviendas. Evidentemente, en estos barrios de Sevilla hace falta mucho más presencia de la Policía Nacional. Cambiamos de tema, ya que la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, se ha reunido en la mañana de hoy con la dirección de Acerinox y los representantes de los trabajadores con el objetivo de encontrar una solución al conflicto laboral. El convenio colectivo ha sido uno de los temas abordados y Acerinox manifiesta que la planta de Palmones necesita responder a las necesidades. Asimismo, reivindican el mantenimiento del quinto turno de trabajo, defendiendo la totalidad de los puestos de trabajo. Por último, la dirección de Acerinox se ha negado a retirar la demanda judicial por convocatoria de huelga ilegal contra los siete miembros del Comité de Empresa pertenecientes a ATA. En clave municipal, el Gobierno pondrá en marcha un servicio de cuidados gratuitos a menores en espacios municipales y a domicilio. Se trata del programa Sevilla-Concilia, un plan de apoyo a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral para familias con menores hasta 16 años. El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado la puesta en marcha de un servicio de cuidados gratuitos a menores en espacios municipales y a domicilio. Este servicio forma parte del programa Sevilla-Concilia, una iniciativa de apoyo a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, que estará presente en todos los distritos y tendrá como prioridad a los colectivos vulnerables. El delegado de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, ha expuesto en qué consiste exactamente esta iniciativa. Son espacios concilias, que son espacios donde los niños, los papás, las mamás, las familias pueden, bueno, durante el tiempo que están trabajando o durante el tiempo que no tienen actividades educativas, pueden dejar en estos espacios. Los pueden dejar durante todo el día, en el servicio que ha dicho el alcalde, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde o por hora. Es decir, las familias pueden pedir franjo horario porque tiene que ir un tema médico, tiene que ir un tema laboral o tiene que ir, es decir, esos espacios. Esos espacios, aparte, como ha dicho el alcalde, hasta el 31 de agosto, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre van a volver a estar y van a estar en horario de invierno y de tarde. Es decir, toda esta inversión, este proyecto va a ser todo el año, hasta el 31 de diciembre. Este programa nace de un convenio entre la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla en el marco del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad. Seguimos en clave municipal, ya que la Delegación de Turismo ha cogido en la mañana de este lunes la presentación de la iniciativa Hotel Plus 2024, un proyecto, una iniciativa organizada por la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia. Manuel Cornax, presidente de esta misma institución, ha afirmado que se ofrecerán descuentos en la oferta de ocio y también en la oferta de cultura de la capital hispalense y de la provincia para aquellos y aquellas que se alojen en los establecimientos hoteleros. A este acto también ha asistido la delegada de turismo del consistorio hispalense Angie Moreno, que no se ha perdido esta cita importante en relación al turismo. Cambiamos radicalmente de tema para hablar de algo que está de mucha actualidad. La inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas de una forma directa. En algunos ámbitos de la sociedad está muy incluida y el empleo no se ha quedado atrás. Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los sevillanos y de las sevillanas al respecto. ¿Cuáles serían las ventajas y los inconvenientes de esta herramienta en el empleo? Actualmente sí, sobre todo en el ámbito de la programación y del arte principalmente, porque son dos ámbitos en los que ya la creatividad, como la IA te puede hacer dibujos en cuestión de segundos e incluso minutos, ya no se valora tanto un dibujo que tarda a una persona normal hacerlo tres, cuatro horas, porque puedes tirar directamente a la IA y pedirle que te haga un dibujo de X y te lo hace en varios minutos. Siempre hay que mirar los desarrollos tecnológicos como una posibilidad de que eventualmente se abran nuevas plazas de mercado. Creo que puede restar algunas oportunidades en el sentido de que hay puestos de trabajo que sustituiría, pero también abre una cierta ventana de oportunidades a nuevos trabajos. No debería que se desarrolle la libre albedrío, que debería regularizarse, pero en cierto punto si llegan a trabajar mano a mano con las personas podría suponer una evolución, tanto para la sociedad como para la propia persona que esté dentro de ese trabajo. El aspecto positivo que observo es que el desarrollo informático se ha multiplicado de una manera impresionante. Eso abre un mundo de posibilidades en cuanto a los desarrollos propiamente en el ámbito tecnológico. Pienso que si se lleva de una manera bien y se regula, puede ayudarte a la hora de trabajar y emprender, porque te puede dar herramientas que de base te costaría mucho aprenderlas y puede ser al final una herramienta que te puede ayudar muy bien. Bueno, creo que la inteligencia artificial puede llegar a conseguir resultados mucho más rápido que una persona, aunque es verdad que la desventaja puede ser que en ciertas medidas, si no está bien programada, puede tener fallos que a lo mejor en un trabajo que no sea muy importante, no va a ser muy relevante, pero en trabajos que puedan tener cierta importancia en la sociedad, en la economía, pues la salud de las personas puede llegar a tener una gran desventaja. El ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla celebró el Certamen Nacional de Enfermería Ciudad de Sevilla, que llega a su edición número 39, siendo uno de los concursos de investigación enfermera más longevos, más veteranos de España. El certamen Ciudad de Sevilla incluye cuatro premios. Hablamos del premio al Mejor Estudio de Investigación, al premio de Enfermería Joven en dos modalidades, y también hablamos del premio Enfermería Joven Posgrado. Todos estos premios, todos estos galardones, reconocen el afán por innovar de enfermeros y enfermeras dedicadas al avance científico de la profesión. Esta institución estrenó durante el Certamen Ciudad de Sevilla un corto sobre los 160 años de la institución colegial con una calidad amplia cinematográfica. Durante poco más de 10 minutos, voces expertas reseñan en esta producción audiovisual los momentos claves de la institución desde sus precedentes históricos hasta la actualidad. Es tiempo de hablar de la actualidad cofrade de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Si bien este fin de semana pasado, la localidad de Tomares vivió la salida del Cristo de la Veracruz, que cumplía su hermandad, esta corporación, 450 años desde su fundación, ahora llegan días donde también se van a vivir momentos muy, muy, muy históricos y sobre todo imborrables en un barrio de la ciudad. Hablamos del barrio de Alcosa. Desde esta casa, desde 101 Televisión Sevilla, tras la Semana Santa hemos retransmitido el Corpus Christi, también hemos retransmitido, por supuesto, la extraordinaria del Cristo de Burgos y también viviremos y os acompañaremos en la extraordinaria que vivirá el barrio de Alcosa. Falta muy poco para esta retransmisión, que será el sábado 15 de junio, este sábado, y se trata de una procesión extraordinaria que va a vivir el barrio de Alcosa. El Señor del Divino Perdón, que están viendo en imagen, y también la Virgen de la Purísima Concepción, a falta de ataviarlos para la salida, están preparados para esta cita que recorrerán las calles de Alcosa para conmemorar el 50 aniversario de la parroquia. Ambos titulares saldrán en el mismo paso, cedido por la hermandad de la humildad de Mayrena del Alcor, ofreciendo una estampa nunca vista, viendo a las mismas imágenes en esta anda. Por otro lado, como están viendo, una de las imágenes novedosas será ver a la Virgen de los Desamparados, patrona de Alcosa, bajo palio. Ha sido Los Javieres, la Corporación del Marte Santo, la corporación que ha cedido el palio para esta ocasión, mientras que las restantes piezas son procedentes de otras hermandades. El tercer paso lo compondrá la talla de San Francisco de Asís. Y además, cabe destacar que en el ámbito musical, El Divino Perdón, llevará la agrupación musical Virgen de los Reyes, que se estrenó el sábado de Pasión tras El Señor del Divino Perdón, y la Virgen de los Desamparados irá bajo palio, acompañada de la Puebla del Río. También tenemos que hablarles de hermandades de gloria, ya que la pastora de Santa Marina prevé llevar en misión a tres barrios a la imagen antes de su coronación carónica. También trasladará a la Virgen al Colegio de las Calasancias, a San Gil y a Santa Marina, para hacer en el templo un tríduo preparatorio antes de ser coronada el 27 de septiembre de 2025 en la Plaza del Triunfo. A la espera de la aprobación del Arzobispado de Sevilla, el calendario de cultos presentado arrancará a final del mes de febrero, fecha en la que la Divina Pastora será trasladada bien de forma pública y en otras ocasiones de forma privada hasta la Parroquia de la Candelaria y la Blanca Paloma en Misiones. Tras ello, es intención de la hermandad que la Virgen acuda hasta el Colegio de las Religiosas Calasancias, institución tan pastoreña que es insignia de oro de la hermandad. Es tiempo de hablar de la actualidad deportiva de la ciudad y para ello, como siempre, nuestro compañero Frank Campos nos trae La Última Hora. Muy buenas tardes, Frank. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Nuestra actividad futbolística se centra ahora en el mercado de fichajes porque el foco está puesto en la Eurocopa, en una Eurocopa donde va a estar a Jose Pérez representando al Real Betis Balompié, un jugador que afirma estar en el mejor momento de su carrera y, ojo, porque agradece al Betis, agradece a sus compañeros y, en especial, a uno que probablemente hubiera estado de no ser por una lesión, a Isco Alarcón. Mucho trabajo, goles, asistencias y, bueno, también, como mencionas, por edad, pues, ese grado de experiencia también. Futbolísticamente hablando, nivel de madurez, son muchos factores que se juntan y, bueno, de ahí que yo también sienta que es mi mejor momento. Me siento con mucha confianza en ese estado de felicidad en el que te salen las cosas mucho mejor y, a pesar de haber pasado nueve años en la Premier, en las que estuve varios años, buen rendimiento, algún título y buenas actuaciones, pues, al final, en general, diría que este es mi mejor momento por muchas circunstancias, por ese grado de madurez, por el nivel futbolístico, entonces, diría que sí. Pues, bueno, lo primero de todo fue contactar con mi familia, obviamente, y mis amigos más cercanos. Al final, es una alegría muy grande para todos nosotros. Y sí, es verdad que, bueno, palabras de agradecimiento también a mi club, ¿no? Al Betis, a mis compañeros, que al final han sido también un poco partícipe de esto al ayudarme durante todo el año a buenos logros y a buenas actuaciones y, bueno, en especial la disco que, bueno, lamentablemente ha pasado por esta lesión, ¿no? Que todos conocemos, que estaba en un gran momento, que podría ser también uno de los elegidos y, bueno, una pena, le mando un abrazo de aquí. Un Ayose que no participó en ese triunfo contundente en el último, amistoso de preparación para esa Eurocopa de España, 5 a 1 a Irlanda del Norte, pero eso sí, hubo, por supuesto, protagonismo para el incombustible, para la leyenda viva, no ya tan solo, no solo del Sevilla Fútbol Club, sino de la selección española, para Jesús Navas, que ponía un centro maravilloso para que Morata hiciese el 2 a 0 o para el exbético Fabián Ruiz, que también tenía protagonismo en el cuarto, tanto una selección española que ya está en Alemania con protagonismo sevillano, con protagonismo andaluz, para intentar buscar, hacer historia, intentar buscar la cuarta Eurocopa. Celebramos que además se han ido cumpliendo esas expectativas que teníamos antes de empezar esta andadura, sobre todo en este caso de Pedri, Jesús, Álvaro, o sea, es que lo único que han hecho ha sido reafirmarnos en esa impresión que teníamos. Teníamos establecido una línea de trabajo que era descarar a los futbolistas de la gran tensión competitiva que traían de sus competiciones, de muchos partidos, el desgaste físico que habían tenido era recuperarles. Lo hemos conseguido, creo que ahora mismo están todos con mucha frescura, todos están en perfectas condiciones y el nivel competitivo nada sería comparable, ni siquiera el mejor partido que hubieras planteado hoy porque mentalmente hubiéramos estado pensando en el día 15. Entonces, los objetivos que teníamos previstos antes de empezar esta mini, llamémoslo mini, concentración, se han conseguido. Tenemos la suerte de tener dos, tres jugadores con las variantes que se pueden hacer de posiciones casi por puesto y son futbolistas de una garantía todos excepcional. Fundamentalmente ser nosotros, fortalecer nuestras fortalezas, pues esos aspectos que estabais apuntando. Creo que tenemos un potencial muy bueno en las bandas, creo que tenemos un juego interior con también los jugadores de los mejores jugadores del mundo. Ser nosotros y todo lo que hemos estado viendo durante todos estos partidos que llevamos, pues, seguir mejorando. Y lo decíamos, seguramente de no ser por esa fatídica lesión que se produjo en el encuentro ante la Unión Deportiva Las Palmas con el Real Betis Balompié y Isco Alarcón estaría acompañando a Jose Pérez, pero mientras el de Arroyo de la Miel está fuerte mentalmente. Ha compartido en sus redes sociales este vídeo demostrando que ya está pensando en la siguiente temporada que ya está trabajando a marchas forzadas para su recuperación engrasando la máquina, machacándose para estar lo más pronto posible a las órdenes de Manuel Pellegrini y encabezar el proyecto del próximo curso del Real Betis Balompié. Desde luego, Isco que no baja el pistón y esa es la mejor noticia para el beticismo. Y en el Sevilla Fútbol Club un hombre que se marchaba hace muy poco ya ha encontrado nuevo equipo. Además, en el anuncio de su nuevo club va una continuación de su despedida con el Sevilla Fútbol Club hablamos de Oliver Torres que ya es nuevo futbolista del Rayados Mexicano. Así que continúa con tu viaje aún te dan sueños por cumplir. No ha sido fácil llegar hasta aquí pero el destino lo merecía. Con la ilusión de un niño me uno a la pandilla y desde hoy soy un rayado más. Vuestra historia merece todo mi esfuerzo y sacrificio. Será un orgullo defender juntos los colores de nuestro club. Arriba el Monterrey. El tiempo para este martes 11 de junio se presenta con cielos con intervalos de nubes bajas matinales disminuyendo a poco nubosos por la tarde. Las temperaturas sin cambios y los vientos serán de componente oeste moderados. Hoy nos despedimos con un toque musical. Camela celebró en Córdoba sus 30 años de éxitos. Ángeles y Dioni con tres décadas de carrera musical a sus espaldas más de 7 millones de discos vendidos y siendo los máximos referentes del Tecnorumba de España actuaron en la Plaza de Toros de Córdoba este pasado viernes para conmemorar su gira y para comenzar esa celebración del 30 aniversario de este grupo. Les dejamos con algunas imágenes precisamente de este gran evento que vivió Córdoba. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Gritará el mundo entero que te quiero apagar el dolor se han dejado y ella quiere volver otra vez por él pero tiene otro cariño y ella quiere que por mí pierde el sentido que empieza a llevarme para siempre en su camino que de nuevo que de nuevo que de nuevo Gracias.